Subtitulado por Jnkoil 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 Hola, ¿dónde estás? Ya es tarde No te preocupes, estoy bien Voy a llegar un poco tarde, estoy con mis amigos un rato Pero, pero no me dijiste Sí Hola Hola, hola, no te escucho Hola Hola No me siento cómoda en este lugar Quiero ser otro lugar Hola, 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 hola Ya hemos realizado las pruebas de diesel correspondientes Estos son los resultados Estos son los resultados Amén. 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 Amén.